No sabes cuantas cosas tengo que hacer para alejarme de ti Tu olor me persigue, donde quiera que yo voy me persigue Por mas que yo trato, por mas que lo intento, no logro escaparme Siento tantas cosas por alejarme de ti Y es que en mi cama huele a ti A tu perfume de miel, a ti Cierro los ojos y pienso en ti A tu perfume de miel, a ti Y es que en mi cama huele a ti A tu perfume de miel, a ti Cierro los ojos y pienso en ti A tu perfume de miel, a ti Cierro los ojos y pienso en ti Todo mi pecho extraña Mi cama huele a ti Ay mami ¿Por qué me sucede esto a mí? Todo mi pecho extraña Mi cama huele a ti Y es que mi cama huele a ti A este perfume de miel A ti Cierro los ojos y pienso en ti Y es que mi cama huele a ti A tu perfume de miel A ti Cierro los ojos y pienso en ti Y es que mi cama huele a ti Yo te miento como las al viento Respire tu aliento Y es que plato de olvidarte De mi mente no puedo arrancarte Es imposible situacionar esto que siento Tienes que no regresar a tu amor Pero vuelvo y te encuentro Entiéndeme Ay mami ¿Por qué me sucede esto a mí? Todo mi pecho extraña Mi cama huele a ti No sabes cuantas cosas tengo que hacer Para alejarme de ti El dolor me persigue Donde quiera que yo voy me persigue Por mas que yo trato Por mas que lo intento No logro escapar de miel Siento tantas cosas Por alejarme de ti Yeah Check it out Yau 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 Tito el bombino El patrón Sion Y Lennox Sosa Monse Nerol Oye Sabes que No vinimos a jugar La gloria de Dios te lo dije No vinimos a jugar 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 No vinimos a jugar